La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No hace abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Me firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Yo te amo, mamá y papá Me quedo aquí Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser Fuerte, fría, escogí esta vida Fuerte, fría, escogí esta vida No me sigas, atrás está el pasado Libre, libre soy, libre soy No somos lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser Lo que hay en ti no dejes ver, mal chica tú siempre debes ser Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy Gracias.